Muy bien, pues gracias por estar acá. Vamos a comenzar con este estudio metafísico desde la hermosa Ciudad de México. Esto es metafísica pura y dura. ¿Cómo trabaja metafísica? Siempre con la mente por delante y en este caso la elevación de la mente, la elevación de los sentimientos y eso se produce por medio de la palabra, eso se produce por medio de la vibración de la palabra que son justamente los decretos. Los decretos mueven y conectan el pensamiento con el sentimiento y hacen que la energía vaya sobre aquello, sobre lo que se habla y eso se proyecta, digámoslo así, y entonces tú quedas de algún otro modo vibrando de acuerdo con lo que te hayas conectado, pues en este caso con la vibración del momento. Todo esto queda grabado, cabe destacar, por lo cual no es necesario tomar anotaciones, lo más importante es practicar, participar. Si hay dudas levantan su mano, si quieren aportar algo es bienvenido justamente para efectos de este estudio que vamos a llevar a cabo y todo esto está metido dentro de enseñanzas que se denominan amor perfecto. ¿Ustedes sí leen ahí chicas? Ah muy bien, para que me ayuden a leer por favor. Muy importante es comenzar con esto, metafísica trabaja en el equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, el pensamiento y el sentimiento, el frío y el calor, arriba y abajo. Digámoslo así, metafísica es una enseñanza de equilibrio, de trabajar justamente equilibrando las fuerzas o las energías y de eso es muy importante en nuestra vida. Nosotros no solamente somos mentales, nosotros no solamente somos físicos, nosotros no solamente somos emociones, nosotros no solamente somos energía, somos esos cuatro componentes, digamoslo así, que están trabajando en equilibrio, el cuerpo físico con el cuerpo vital y el cuerpo mental con el cuerpo emocional. Entonces el pensamiento y el sentimiento siempre deben de ir de la mano, no te puedes jalar para un lado porque entonces te desequilibras y es allí donde las personas se pendulean. ¿Qué quiere decir pendulear? Van de un lado al otro, dicen primero sí quiero y luego dicen no quiero, primero dicen sí y luego dicen no, primero les gusta el helado de chocolate y luego el de vainilla, y les harta el de chocolate y luego les harta el de vainilla y así ¿por qué? porque viven polarizados y usualmente las vidas son así, hay personas que están, digamoslo así, trabajando, trabajando solamente para lo material en una vida y a la siguiente no quieren saber nada y se van de monjes y al revés también, hay personas que fueron monjes y se pusieron en esa polaridad y a la siguiente vida les toca una vida completamente material, ¿por qué? porque la vida todo lo equilibra, si trabajas mucho, ¿qué pasa? ¿Mande? Ganas dinero, ¿y qué pasa si ganas mucho dinero? ¿Y si te la vives trabajando, cómo te lo vas a gastar? No, si trabajas mucho no tienes tiempo para disfrutar el dinero, ¿y si no trabajas? Exactamente, entonces el equilibrio es necesario en todos los aspectos de la vida, cuando una persona trabaja de más, la vida lo manda a descansar de más y por eso caen en situación de cama, de descanso, de estar allí, digamoslo así, es una enseñanza porque es una ley, es la ley de polaridad, entonces en metafísica es importante tanto lo espiritual como lo material, muy importante, de hecho eso es lo que empezamos a hacer nosotros en metafísica, empezamos a trabajar con alquimia, alquimia quiere decir que por medio del interior nosotros cambiamos la materia física o cambiamos los elementos de una situación, los componentes de una situación, persona, cosa, sentimientos, pensamientos y demás. Entonces, el gran asunto dentro de esta enseñanza es empezar a trabajar con ello. Nosotros no nacimos en la familia que nacimos de casualidad, nosotros no nacimos en el país que vivimos de casualidad, nosotros no estamos aquí por casualidad, sino por causalidad, que es el principio de causa y efecto. Todo tiene principios y ese es justamente el principio en el cual se basa todo lo que ocurre en nuestra vida. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene causa, tu nacimiento en cierta familia y en una nación. Eso responde a que hay ciertas corrientes de vida que deben de estar en ciertos puntos estratégicos. O sea, la vida te manda a donde tú vas a poder ser una posibilidad de crear o de trabajar dentro de un sistema que corresponde a ese sitio. Entonces, no importa si ustedes nacieron en un sitio y se encuentran ahora en otro o si en algún momento se tuvieron que ir a otro. Eso responde justamente a corrientes energéticas. Y hay personas que justamente necesitaban nacer en un sitio para llevar a otro sitio cierto confort, cierto bienestar, cierto tipo de trabajo, aunque esa persona piense que emigró por otra condición. En realidad, todo eso responde a causas superiores. ¿Dónde nacemos? Responde a causas superiores. Y también, dónde estamos o qué es lo que hacemos donde estamos. Entonces, las migraciones a una nueva localidad, para ganarse la vida, tampoco son casuales. Podemos leer sin ayudan. En los planos internos hay grandes corrientes magnéticas que atraen la luz de las personas para que puedan reunirse en unidades cooperativas y ser de utilidad a la ley cósmica. La ley es el intercambio. Nosotros vinimos aquí no a estar solos, vinimos a intercambiarnos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros recursos, nuestros servicios, nuestros bienes. Venimos a hacer intercambio. Esa es la razón por la cual estamos acá. Y entonces, todo el trabajo, ¿para qué sirve el trabajo? ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Pero cómo ganas dinero? Trabajando, pero sí, pero ¿trabajas y nada más ganas dinero? Supongamos, trabajas en una heladería. ¿Qué haces allí? ¿Mande? ¿Dar helados, pero no los regalas? ¿Cómo los dos? Vender helados. ¿Y quién los compra? ¿Qué personas? Las que se les antoja, las que tienen calor. En verano se venden muy bien por si quieren poner su puesto de helados. ¿Y qué pasa con ese puesto? Si tú vendes esos helados, ganas dinero. ¿Por qué? Porque las personas les gustan los helados y te dan dinero a cambio de los helados. O sea, para que sepamos, la gente no gana dinero trabajando. La gente gana dinero... Intercambiando el trabajo. Entonces tú dices, este helado vale 30 pesos, un dólar, dos dólares, tres dólares. ¿Y qué pasa? Es el intercambio lo que hace a esa persona rica. O lo que hace que el dinero valga. Si tú nada más trabajaras haciendo helados y haciendo helados y haciendo helados, ¿qué pasa? Y te los guardas en tu refri. No ganas dinero, pero sí ganas unos kilos de más, ¿verdad? Cuando te los cobras. Pero entonces la riqueza viene a través del intercambio. Eso es lo que nosotros debemos de pensar siempre. ¿Qué voy a intercambiar? ¿Qué voy a brindar justamente que sea de gusto para las personas, verdad? Como comentaron allí. Entonces allí viene ese valor para las personas y viene el intercambio de aquello. Estamos en Ciudad de México. Ustedes saben que aquí nació como mercado. Y sigue siendo mercado. Una calle la cierran y ponen mercado. La gente sale a la calle, trae cinturones y vende cinturones. Trae piedras y vende piedras. Trae helados y vende helados. ¿Qué más venden en la calle? Fruta. ¿Qué más? ¿En el metro se han subido? ¿Qué venden allí? Productos de calidad. Dulces tradicionales. ¿Qué más? Galletas. Galletas. Exactamente, ¿verdad? Todo es justamente que esas personas ocupan el intercambio. Y nosotros ocupamos también comprar esos productos. Y nosotros también ocupamos darle algo a los demás. Entonces, allí está, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros ocupamos acá. El símbolo del comercio, ¿verdad? La balanza. Pero la balanza es equilibrio. Todo lo que tú das, vuelve. Todo lo que tú compras, también alguien te va a comprar. Si no compras, nadie te va a comprar. Y al revés también. Si tú recibes mucho por lo que haces, tienes que también dar. Porque si no, te quedas en deuda. Entonces, es por eso que es un asunto. Las personas que ganan mucho, necesitan también equilibrar eso para no quedarse en deuda con la vida o con lo que hagan, etc. Es porque la vida lo va a equilibrar todo absolutamente. Entonces, esto es justamente lo que se estudia en la antigüedad por medio de símbolos. El principio de polaridad. El sol y la luna. Digamos así, un dragóncín para un lado y otro dragóncín para el otro lado. La vida siempre busca equilibrar todos estos aspectos. En estos tratados, digámoslo así, si hubiéramos estado en tiempos antiguos, veríamos los tratados de alquimia con ilustraciones justamente para poderlos comprender. Y hubiéramos entrado en ciertos alfabetos justamente que representan los elementos. ¿Verdad? Que aquí, eso después se movió a la química y ya conocemos la tabla de los elementos. Pero toda la alquimia viene de la química. Solamente que la química se centró en elementos materiales. Y la alquimia siguió considerando los elementos internos o llamados espirituales o cósmicos. Entonces, ustedes se convierten en canales a través de los cuales se vierten cualidades, bendiciones que fluyen a través del planeta Tierra y sus evoluciones para bendecir, elevar y enriquecer a todos. O sea, tú lo que tienes es un don y que te va a ayudar a enriquecer la vida de las demás personas. No sé si sabían que ustedes son ricos, porque tienen una vida muy rica. Ustedes se salen al mercado, digamos, y venden tlacoyos, sopes, tlayudas, pozole, quesadillas, chilaquiles. Ustedes se imaginan en el año así 1500, si ustedes se salían a la calle, ¿qué podían comer? En el mercado, a lo mejor, acociles. ¿Qué son los acociles? Insectos. Grillos, ¿cómo se llaman los que venden en el mercado de Jamaica? Pero tienen un nombre autóctono, ¿verdad? Son los llamados chapulines, pero... Ahí los tienen, pues. Pero si tú nacías en un lugar donde se comían chapulines, comías toda tu vida chapulines. El helado, no lo vendían, porque es un invento posterior. Por ejemplo, en Europa, el cacao todavía no lo usaban. ¿No entiendes? Entonces, tú, si nacías en un lugar donde vendían mango, comías toda tu vida mango. El baño. ¿Cuál baño tú? El baño. El baño. No, si eso es importante para tu vida, está bien, Anil. Eres rica, eres millonaria, ¿verdad? De baños. Pero es así, justamente lo que nos hace, nos da riqueza, es la posibilidad de elegir sobre lo que nosotros queremos. ¿Está todo bien, querido? Entonces, bueno, uno de los grandes alquimistas de todos los tiempos forjó una espada y la colocó dentro de una piedra. Y esa piedra, el que pudiera sacarla tenía un conjuro, para que solamente pudiera sacarle quien pudiera ser el rey que iba a comandar, pues, a un grupo de personas que iban a cuidar la vida, y en este caso, el santo grial. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mago? El mago Merlín. El mago Merlín y el rey que logró sacar la espada en la piedra? Arturo, ¿verdad? Siempre hay un complemento, ¿verdad? En este caso, entre la fuerza y la magia, entre la alquimia y el poder, la protección y demás, para todo esto. Y Arturo lo que hizo fue crear alrededor de una mesa redonda, que es simbólica también, un grupo de caballeros que protegían el santo grial. El grial que Jesús dejó en la última cena, justamente lo tomó el rey Arturo y lo protegió con un grupo de caballeros. Ese grial representa la vida, representa las leyes de la vida, representa el bien de la vida, representa las fuerzas de precipitación, representan el amor, representa todo lo bueno, porque ya vamos a ver que todo lo bueno necesita un recipiente para poderse recibir, para poderse blindar y para poder magnetizar mayor bien. Y eso es lo que representa el grial, el grial de la vida. Entonces, cuando una persona se conjunta para hacer el bien, para construir y demás, esa persona forma parte de ese grial. Las corrientes de vida, conjuntando su energía y servicio, conforman un momentum que hace que se puedan soportar las corrientes de energía desintegradoras. Hay dos tipos de energía, la energía que cohesiona la vida y la energía desintegradora. Si ustedes se salen acá, en cualquier sitio, la vida material se desintegra. El cuerpo físico, solito, digámoslo así, sin un alma que lo anime, se empieza a desgastar. Un auto cuando sale de la agencia ya perdió su valor. Todo lo material se va desgastando con el tiempo. Todo lo espiritual se va avivando con el tiempo. La resurrección y la vida, es la resurrección y la vida espiritual, digámoslo así, o vida superior dentro de nosotros. Cuando hay un grupo de personas que se conjuntan con ese objetivo de rendir culto a la vida, de amar la vida, de decretar el bien y demás, lo que se forma es justamente, como ustedes pueden ver allí, como un grial protector, como una coraza de protección que impide que esa persona reciba las energías desintegradoras. Entonces, una persona solita, sin una comunidad, sin un grupo espiritual, ¿qué es lo que pasa? Entra y el mundo exterior la agarra, la desgarra, la desgasta. Es el mundo de la desintegración. Y por el otro lado, está el mundo de la protección o espiritual. A lo largo de los tiempos, eso se ha sabido y eso es lo que representa el grial. Es un sistema, digámoslo así, de protección, que protege a las personas que están trabajando de un esfuerzo interior colaborativo. En este caso, hay muchos pretextos. En ese caso, era la caballería, pero ahora otro esfuerzo puede ser la educación, otro esfuerzo puede ser el amor, en fin. Espero que me haga entender con todo esto. Si hay dudas, levanta en su mano. Entonces, siempre están las fuerzas de la cohesión o las fuerzas del amor velando para que una familia se una, para que se prospere una comunidad, para que triunfe el bien, para que la gente se ame. Y por el otro lado, están las fuerzas desintegradoras, buscando separar, dividir, armar conflicto, pelear, discutir, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dos fuerzas, si una persona no está en un lado de la historia, está del otro. Tan, tan. El principio de polaridad nos dice, si no estás perdonando, llamando, estás luchando, estás peleando, estás en conflicto, estás odiando. Gracias a, nos habla aquí el maestro, ¿verdad? Han sobrevivido a olas de energía que se han estrellado contra sus mentes y cuerpos, a veces con más fuerza de la que podrían soportar individualmente. Cuando a una persona le pasa algo tremendo, que le pasa todo en la vida, y está sola esa persona, esa persona ha recibido el impacto de las fuerzas desintegradoras. No me digan que a lo mejor no, un cachito a lo mejor les tocó a ustedes cuando la vida se les puso dura, se les puso pesada, que parecía que todo estaba en su contra. Es justamente esas fuerzas que están así, digámoslo así, agarrando a desprevenidos. Las pruebas de fe y de carácter han permitido que estos grupos existan. O sea, ustedes están aquí porque han sido probados en fe y en carácter, y quieren entrar en el lado de la vida positivo, del plano de la suavidad, del amor, de la provisión, de la riqueza, de la salud, de la paz, de toda cosa buena sin tener que estar luchando. Porque piensen ustedes en una persona que esté sueltita ya, que no sepa las leyes de la vida, que no conozca esto, pues se va a poner a luchar por la chuleta, se va a poner a luchar por sacar dinero, por sacar adelante todo eso, creyendo que está solo. ¿Y qué pasa? Las fuerzas desintegradoras le dan con todo, pues. Entonces, eso es la razón también por la cual, a lo largo de los tiempos se han conformado grupos, ¿verdad? En este caso, el maestro, un centro y doce discípulos, un sol y doce planetas. El número doce, justamente, representa ese principio de cohesión o de gravedad en torno a un sol, a un maestro, a un centro espiritual, un centro metafísico, una energía, un campo de fuerza. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, Jesús, justamente, por eso trabajaba también con esos doce apóstoles. Nuestro cuerpo tiene doce centros de energía, que justamente representan también a los doce apóstoles, que representan las doce tribus de Israel, y justamente, pues, está allí, ¿verdad? María, la madre de Jesús, habla al respecto y dice, las pequeñas actividades de su vida diaria, las victorias invisibles, las decisiones que toman en secreto, a puertas cerradas, y que nadie ve, excepto nosotros, no pasan desapercibidas. O sea, todo eso, se sabe cómo anda cada quien en su avance interior. Antes de venir a este mundo, hicimos promesas, hicimos promesas de ser bondadosos, de abstenernos, de calumniar, de servir, de encontrar un canal de servicio, de buscar ayudar a los otros, de manifestar la amabilidad en sus asuntos del hogar, y por eso te pusieron esa familia, para que te pruebes y siempre estés sonriente, amoroso, contestando bonito, perdonando, liberando, ¿por qué? Porque tú hiciste una promesa antes de venir acá, de que ibas a hacer las cosas muy bien, más que bien, si no lo tuvieran dado chance de venir acá. Hazte cuenta que prometiste manifestarte aquí, ser feliz, hacer todo lo positivo, todo lo superior, y por eso se hace, y ahí se trazó el plan divino, por eso se llama un plan divino, porque es un plan puro, perfecto, bello, con lo que más te gusta hacer, con la provisión, con la salud perfecta, con todo lo lindo y bueno que tú vienes a expresar acá. Entonces, eso también vinimos nosotros a hacerlo en equilibrio, y están estas dos actividades de la vida, ¿verdad? Número uno, el curso material o externo, y el otro lado está el curso interno o cósmico. En el curso ordinario de la vida, venimos a hacer un trabajo, a trabajar en algo, a hacer labores de limpieza y mantenimiento de la casa, ¿ustedes barren su casa? ¿Ustedes tienden su cama? ¿Ustedes lavan? ¿Planchan? Bueno, si no lo hacen aún, ustedes tienen que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque son tareas cotidianas, es importante saber hacerlo, ¿verdad? Poner la mesa, ¿dónde va el cuchillo? ¿Dónde va el tenedor? ¿Dónde va la servilleta? Al lado del tenedor, ¿y dónde va el tenedor? De lado izquierdo, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen. Labrarse una pequeña vida personal y familiar, no sé si tengan ustedes amiguitos en su vida, ¿tienen amigos? Sí. Ay, qué bueno. Dicen por ahí que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, es como una mentira, pero no, porque en realidad, si tú cuidas a tus amigos, nada más puedes estar atentos de unos cuantos. Imagínate que tengas 300 amigos y todos te inviten a su cumpleaños. Primero para acordarte, ¿verdad? Y luego, te la pasarías todos los días de fiesta, en cada uno de los cumpleaños. Entonces, venimos a hacer un poquito de eso, ¿me entienden? O sea, un poquito de vida familiar, un poquito de amistad, justamente con todo esto, y esa es la vida con los pies en la tierra. Eso uno no lo debe de perder de vista. Y por el otro lado, justo está la vida interna. Es una vida cósmica, porque en realidad, todo lo que hacemos acá, tiene repercusiones, más allá de este plano, en el cual nosotros nos encontramos. Una vida mística de belleza y contemplación que ustedes vivan en una contemplación interna, que ustedes vivan encendiendo la luz así como se hace el encendido de la luz mental, se den sus baños de luz a diario, conozcan justamente a los ángeles, a los maestros ascendidos, a los arcángeles, conozcan los rayos, trabajen con ellos y los invoquen en su vida, eso es parte de esa vida interior, en servicio interno, sirviendo en esa causa, y con la cabeza y el corazón en el cielo, siempre pensando en lo superior, en lo más alto. Entonces, eso es el equilibrio de nuestra vida. Ahí está el mago Merlin. El mago Merlin fue una encarnación del maestro Saint Germain, y justamente él trabajó en ese propósito, de establecer ese grial de la vida, ese círculo de la vida. En Metafísica estamos llenos también de símbolos, en este caso la trisignia, es el símbolo, digámoslo así, del anclaje de Metafísica, y es un símbolo alquímico, que transmuta la energía, que te centra en el Cristo, que te centra en el poder de la vida, y te ayuda a llevar pasos, que son los ocho pasos de la felicidad, en la vida diaria, para mantener el equilibrio, que son pasos tangibles y visibles, para no andarse por las ramas, pues. ¿Vamos? Anteriormente a quienes comentaban de su vida interna, se les arrojaba de un precipicio, y se les tachaba de hechiceros. A lo mejor a ustedes ya les pasó, no en esta vida, en vidas pasadas, ¿verdad? que por andar justamente haciendo alquimia, la gente no podía hablar de estos temas, así como andamos hablando, y los tachaban de herejes, y los ponían a encenderse, ¿verdad? en un caldero, o los ponían a encenderse, así, justamente por hablar de cosas distintas. Entonces, bueno, la Cruz de Malta, es un símbolo de equilibrio, si les parece bien, podemos decretar, ese equilibrio en nuestra vida, dice, yo vivo con los pies en la tierra, y mi corazón y mi mente en el cielo. Ahí está, ¿verdad? Podemos decretar, yo soy el equilibrio en mis actividades, eso es así. Todos los días hacer algo físico, ejercicio, ¿hacen todos los días? Todos los días hacer una actividad emocional, arte, pintar, dibujar, tocar algún instrumento, cantar, ¿todos los días hacen algo de ese estilo? Orar, decretar, eso te eleva tus sentimientos, ¿verdad? Todos los días algo mental, estudiar algo, ¿todos los días estudian algo? Activar la mente, y todos los días, nutrirse, todos los días tomar alimento, todos los días respirar, todos los días tomar agua, que es lo que equilibra el cuerpo vital, son actividades vitales, energéticas y demás. De la mano con el servicio, va el desarrollo individual, la práctica y el autodominio, o sea, es mente sana, cuerpo sano, es un equilibrio perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿El rayo violeta transmuta eso es alquimio? Sí, es digamos así, la máxima actividad de alquimia, es el rayo violeta, porque el maestro Sanger Moon, fue un alquimista todas, muchas vidas, cientos de miles de años pasó en eso, el gran asunto es que, justamente, la meta de los alquimistas, en algún momento fue, transmutar por medio de la energía interna, el plomo en oro, y en realidad, sí lo lograron algunos, pero no era el verdadero sentido de la alquimia, que ellos estaban buscando, y Sanger Moon al final de todo esto descubrió, que la alquimia se logra por medio de elementos superiores, en este caso, el contacto con la presencia yo soy, estar invocando la presencia yo soy, es el grial, y invocar los rayos, es la alquimia, dentro de ese grial, ¿vamos bien hasta acá? Entonces es un trabajo interno, que ahora, después de muchos siglos, pues al ser humano se le da para un trabajo ahora sí, interior, como fue pensado en un origen, para todo esto, vamos a ver si hay una persona, que quiera acceder, y con eso continuamos. Gracias. 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 La alquimia práctica. 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 En algún momento existieron esos templos físicamente, pero se eterializaron para que se pudieran preservar, digámoslo así, energéticamente. Y al revés también, cuando ustedes invocan, por ejemplo, una provisión de dinero o algo, lo que ustedes están solicitando es la precipitación. La manifestación de todo eso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces son dos modos justamente de trabajar con todo eso, la alquimia o el trabajo se realiza en cualquier momento, no tienes que esperar, no tienes que hacer, no tienes que estar en algún lugar en específico, en tu casa, en la calle, andando por allí, limpiando, dirigiendo, todo esto trabaja en el instante. La alquimia se empieza a trabajar con la fusión con el ser interno, en este caso el sol, el sol dorado es tu presencia yo soy y lo primero que hay que hacer todos los días y antes de cualquier actividad es hacer contacto con la presencia yo soy. Esto es muy sencillo, esta presencia la vamos a visualizar aquí en nuestra pantalla mental del entrecejo, conviene tenerla cerca siempre para que se les grave, pero simplemente es un ejercicio de contemplación, van a cerrar sus ojos y van a seguir viendo esa presencia yo soy, si ocupan el recurso pues está en la pantalla. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a colocar allí la presencia yo soy, vamos a visualizarla, esa presencia yo soy, como si estuviéramos dentro de ella fusionados, dentro de su presencia dentro de su sismo, dentro de su presencia, dentro de su abrazo, dentro de su energía, dentro de su vientre, donde recibimos todo lo que ocupamos para existir y para tener una vida superior. vas a observar esa presencia libremente lo que más te llame tu atención va a ser tu guía en esa meditación sobre la presencia divina observala libremente y ahora dentro de ti vas a sentir ese contacto con tu ser divino y como te fundes en esa presencia sintiéndola como una extensión tuya y tú de ella y esa presencia te baña con su luz y tú puedes dedicarle tu agradecimiento tu adoración en un pensamiento pensando en Dios dentro de ti sintiendo la bondad de la vida sintiendo el amor la ternura el gozo de todo lo lindo que has vivido a lo largo de tu vida y se lo vas a enviar y dirigir a esa presencia y ahora libremente solamente puedes respirar a tu propio ritmo en tu propio espacio en tu propio tiempo piensa y siente tu respiración y piensa y siente en el latido de tu corazón amorosamente cuando lo consideren pueden ir abriendo sus ojos entonces esta presencia es el primer fase el contacto con la presencia es el primer paso de estar en este trabajo alquímico pues nosotros tenemos que tener ese contacto presente porque a partir de allí nosotros vamos a empezar a invocar las llamas y en específico la llama rosa vamos a visualizarla esa llama rosa y vamos a llamarla justamente en su más pura en su más puro trabajo y esa adoración que hicimos que fue muy sencilla de un minuto es justamente lo que llama esta alquimia para empezar a trabajar en cada uno de nuestros asuntos entonces esta llama de la adoración es la llama que empieza a activar esa alquimia que es lo que vamos a visualizar o vamos a trabajar a través de esto vamos a hacer varios ejercicios donde ustedes van a observar el elemento que estemos buscando trabajar supongamos su su cuerpo físico ustedes van a visualizar su cuerpo físico a nivel interno como digamos así como átomos como electrones y van a visualizar por el otro lado la llama rosada el fuego rosado y van a ver como esa llama rosada va a empezarse a entrelazar va a interpenetrar esa materia o ese elemento su casa su trabajo su cartera su dinero su salud lo que ustedes estén trabajando y van a ver como esos elementos se van a quedar allí activándose les parece bien vamos a trabajar con esta llama rosada en este caso la respuesta de este trabajo es que nuestro cuerpo sintamos ligereza que sintamos un buen ánimo la respuesta siempre viene a través de la energía cuando ustedes hicieron un buen tratamiento ustedes se quedan en paz si no has hecho todavía el tratamiento como corresponde es que necesitas ponerle un poquito más de dinámica para que eso amarre pues a través de esto se abandona las experiencias de vejez angustia e incomodidad la amabilidad borra las líneas de los rostros los rostros usualmente que viven en el plano de la lucha en el mundo del pensamiento solamente en lo material se ven así arrugados ojerosos flacos descoloridos sin ilusiones y justamente al contrario vivir en el mundo de la regeneración empieza a borrar todos esos detalles pues el amor reemplaza la mirada dura en los ojos entonces es importante verdad ver como éramos antes y ver como éramos después a veces sacamos los expedientes secretos X que son las fotos de nosotros antes de entrar a metafísica para que para acordarnos como era nuestro gesto nuestro seño como andábamos por la vida allí expandando gente para acordarnos nada más verdad y al contrario verdad este rayo rosa vamos a empezarlo a activar hay un trabajo de respiración que también podemos hacer para que esos electrones impregnen nuestra vida y eso se hace por la respiración rítmica verdad podemos respirar inhalando por nariz y visualicen como entra interpenetre ese rayo rosa inhalando yo soy inspirando la llama de la adoración reteniendo yo soy absorbiendo la llama de la adoración exhalando por nariz yo soy expandiendo la llama de la adoración sin aire yo soy proyectando la llama de la adoración inhalando yo soy inspirando la llama de la adoración reteniendo yo soy absorbiendo la llama de la adoración exhalando yo soy expandiendo la llama de la adoración sin aire yo soy proyectando la llama de la adoración Vamos a sentir esa llama de la adoración con gratitud, con encendiendo la acción de gracias dentro de nosotros y podemos decir gracias Padre por mi vida, por la de los demás. Gracias Padre por ser, por tener voluntad, sabiduría y amor. Gracias Padre por toda la riqueza material y espiritual. Gracias Padre por los seres queridos. Gracias Padre por siempre tener un techo. Gracias Padre por siempre tener un techo. Por tener posibilidad de servir y trabajar. Gracias Padre por poder intercambiar mi trabajo. Gracias Padre por poder intercambiar mi trabajo. Vamos a sentir esa llama rosada, un rosado muy intenso en nuestra vida y podemos pensar, sentir y decir gracias Padre. Gracias Padre. Muy bien, tiene que venir una relajación, o sea la llama rosa no trabaja con esfuerzos, con pesadez, con tensión, por eso era importante primero aflojar el cuerpo, los hombros, de este modo se empieza a trabajar. Entonces, la gratitud atrae, cohesiona el bien. La gratitud tiene un factor de crecimiento compuesto, como de interés compuesto para quienes manejen los ahorros, ¿verdad? El interés compuesto, tú tienes unos ahorros y entonces después de un tiempo si tú los metes a un fondo de inversión, te dan un rendimiento, te dan un dinerito extra. Entonces, tú metes 100 pesos y te va a dar 105 pesos, pero luego es como si volvieras a meter ese dinero con ese interés compuesto. Lo que tú agradeces se sella en tu vida, se te da más y luego si tú sigues agradeciendo, se te incrementa ese bien, atrae mayor bien de esa cualidad y tipo en específico. Es por eso que es importante agradecerlo todo, porque a lo mejor tú eres muy agradecido en tu salud y tu salud se va incrementando, pero si no agradeces la provisión, no pasa lo mismo con la provisión. Recuerden que hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas cohesivas y las fuerzas, cuando tú no cohesionas, eso entra en fase de desintegración. Entonces, es importante cohesionar la vida, es un imán, es la ley de atracción que atrae más de sí mismo al interior de todo bien divino existente. Entonces, es importantísimo trabajar, ¿verdad? ¿Qué es la precipitación? Cuando la energía se manifiesta y se materializa. Hay un tratamiento de precipitación para hacer a diario. Bueno, ustedes primero como que ordenan, ordeñan, perdón, una vaca. Imagínense que hay una subred de una vaca así encima de ustedes. Y entonces van a ordeñarlas, así como de arriba hacia abajo. Chicas, ¿no van a hacerlo? Son las primeras que deberían hacerlo, para que toda su vida esté cubierta, ¿verdad? Y luego van a empezar a frotar su dedo gordito, con el dedo, con los demás deditos, ¿verdad? Pero sigan ordeñando. Entonces, el tratamiento es para precipitar lo que ustedes ocupen. Dinero, unos tenis, un viaje, un alimento, lo que ustedes ocupen. Y pueden decir, precipita, precipita. Precipita, precipita. Precipitación. Precipitación. Suministra, suministra. Suministra, suministra. Suministración. Suministración. Provisiona, 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 toda provisión, toda provisión, yo soy precipitando mis manos, visible y tangiblemente, o sean los abundantes, de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Gracias Padre. Ahora, dense un momento para sentir sus manitas. Sentir la energía en sus manitas. Como que da comezón, ¿verdad? Y en los ranchos dicen, ¿verdad? Que cuando te da comezón en las manos, es que algo va a pasar, ¿verdad? Viene la provisión. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces, la adoración es el trabajo metafísico por excelencia. La llave de oro es una herramienta metafísica para hacer adoración. En sencillos pasos, tres pasos para hacer adoración práctica en metafísica, es, primer paso, decretar el nombre de tu conciencia divina. Dios, 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 Dios. Siete veces ahorita, ¿verdad? Si quieres te sigues cuarenta y nueve, pues. Segundo paso, recordar la cualidad de ese aspecto divino que quieres trabajar. En este caso, provisión, si quieren. Y podemos decir, Dios es... Provisión. Dios es 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 provisión. Tercer paso. El nombre de tu conciencia divina o el nombre de Dios dentro de ti es... Yo soy. Con la cualidad que has trabajado. o sea Dios es, ahora yo soy también, y dices yo soy provisión, 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 gracias padre, te debe de dejar un buen feeling, si lo hiciste bien, por eso se hacen las repeticiones, si tú ocupas más, 7 por 7 pues, si lo haces bien a la primera, pues ya estuviste, ya entraste en la vibración, pero si no, 7, si no 3, si no 5, si no 7, si no todo el hectáreo, en sistema de llave de oro, de tu casa a tu trabajo, de tu trabajo a tu casa, en fin, no dejes tiempos muertos para que entren las fuerzas desintegradoras, pues trabaja la cohesión de aquello que ocupas en tu vida, entonces, eso es muy importante, verdad, la adoración es justamente un humilde y amoroso reconocimiento de la supremacía de Dios, Dios es todo en todas partes y eso contiene también ese elemento de gratitud, entonces, en tu casa, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, en tu trabajo, Dios es provisión, Dios es provisión, Dios es provisión, en tu cuerpo, Dios es salud, Dios es salud, Dios es salud, y te pones así, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, con cada uno de los decretos, si les parece bien, vale, entonces, la alquimia para incrementar el bien acumulado en sus cuerpos causales, entonces, vamos a trabajar esa llama de la adoración, vamos a sentirnos agradecidos y este es justamente el, donde decretamos, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida, entonces, vamos a sentirnos agradecidos y este es justamente el, donde decretamos, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida, ya ha manifestado visible y tangiblemente para mí y para todos así es siente esa adoración esa gratitud y esa llama de la oración y incendiándote con todo el bien que tú viniste a manifestar acá gracias padre este decreto permite expresarte libremente permite hacerte libre en tu mundo mental emocional físico vital energético ahora vamos a trabajar un tratamiento de alquimia para tener abundancia de cosas buenas y perfectas número uno vamos a enfocar la conciencia en el bien y aceptar lo que deseas o requieres para ti o para los demás primero cómo se acepta el bien sintiéndote bien sintiéndote bien verdad afloja los hombros relaja el coxis no sé cómo se haga eso pero háganlo de su columna vertebral recta y sintamos el bien de la vida si estamos aquí respirando y nuestro corazón latiendo tenemos el poder de la vida dentro de nosotros y ahora vamos a visualizar aquello que ocupamos manifestar vamos a visualizarlo ahora abundantemente con todo el bien y la bondad de la vida y que viene siempre y se expresa de manera perfecta y se expresa de manera perfecta vamos a hacerlo en forma de de precipitación de tratamiento de precipitación juntando nuestras manos en forma de como si estuviéramos contando dinero verdad y podemos decretar yo soy aceptando y recibiendo y todo aquello que deseo y requiero gracias padre porque esto es así para mí y para los demás precipita precipita precipitación suministra suministra suministración provisión la provisión a toda la prohibión gracias padre que ya me lo diste muy bien esta alquimia esta llamada de la doración es la que trabaja en el cumplimiento antes de haber manifestado algo, estamos nosotros ya precipitándolo, estamos agradeciéndolo antes de precipitarlo y eso es justamente la fe, ¿verdad? Y la fe es creer que todo lo bueno te va a pasar, todo el bien de la vida. La alquimia para enriquecer la conciencia, nuestra conciencia tiene que ser rica, muchas de las veces, o la totalidad de las veces es más importante tener conciencia de prosperidad que prosperidad. O sea, la prosperidad resuélvete, ya sabes cómo hacer tu tratamiento de precipitación, pero lo más importante es trabajar la conciencia de prosperidad porque esa es incremental, ¿verdad? Esa trabaja incrementándose, incrementándose, y una vez que tú consolidas esa conciencia, eso ya se queda permanente en tu vida. Entonces, trabaja en automático. Entonces, primero, bueno, vamos a trabajar el agradecimiento por la instrucción dada por seres de conciencia ascendida. La adoración que lanzas al ser divino regresa a tu conciencia amplificada para expandir el reino de Dios. Entonces, bueno, nuevamente, ¿verdad? Las fuerzas de la cohesión atraen. Ahí están justamente las tres estrellas, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y este es un billete de dólares, pues, reconociendo eso, y aparte sella con el decreto, ¿verdad? Et pluribus unum. Todos seremos uno, o todos somos uno. Es un mantra o un decreto de... De cohesión. De cohesión, ¿verdad? De unidad. Entonces, así, es como todo esto, en este caso, eso está metido en todos los billetes de dólar americano, tienen alquimia, tienen decretos, tienen símbolos, símbolos de alquimia, tienen, digámoslo así, tratamientos metafísicos, porque los que fundaron eso eran metafísicos. El número 13, son tres estrellas, tienen un significado especial. Sí, tú tomaste el concepto de Rosacruz del cosmos, ¿no? Tú tomaste los doce poderes de Jesús. Sí. Ok, Jesús y doce apóstoles. Ah, el sol. El sol y los planetas. Y también es un modo de trabajo espiritual. Total, por cada siete de nosotros que está aquí reunido, hay cinco metafísicos aquí reunidos. ¿No se refiere a las trece colonias iniciales? ¿A las trece qué, perdón? A las trece colonias. Exacto, ¿verdad? Se fundó Estados Unidos con trece colonias, tienes toda la razón. Ahí tienen, son números, este, justamente, que trabajan con ese, con alquimia. Y, este es, así, hay un tratado de METFOX bellísimo sobre la moneda de 25 centavos de dólar. Escribió un libro. Tanto así, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso trabaja a niveles cósmicos. Nosotros aquí trabajamos físicamente, pero cuando trabajamos metafísicamente, eso se vuelve del cosmos. Los rayos que trabajamos son cósmicos. Sí tiene correspondencia con el color rosado, que nosotros podemos ver físicamente, pero la llama de la adoración es de una vibración tan intensa, tan fuerte, digámoslo así, que obviamente no se percibe a la vista física. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Muchachas? Bueno, pues, acá en Ciudad de México vamos a hacer este desafío de alquimia. El arcángel Chamuel, quien es quien procura todo esto, es justamente que nos hace un desafío para que trabajemos con la llama de la adoración, que trabajemos la alquimia por medio de la llama de la adoración. Entonces, es el tratamiento de moda, es el tratamiento necesario, es en lo que uno tiene que estar trabajando. Todos los asuntos de su vida que tengan ahorita que trabajar son de tratamiento con llama rosa de la adoración. Entonces, el desafío va más o menos por allí. Todo esto viene tanto de seres divinos y cósmicos como de nuestra presencia divina. Tú en tu cuerpo causal ya tienes cierto nivel de adoración. Y esa adoración cada vez que tú, digamoslo así, es tu tesoro en los cielos, que si tú sigues invocando se te queda más. Por ejemplo, tú invocas la llama de la adoración, tú tienes tu conciencia ya de adoración, pero el arcángel Chamuel también te da una unidad, digámoslo así, de adoración. Esa unidad de adoración, tú la trabajas, los rendimientos, digámoslo así, tú le devuelves después al arcángel Chamuel lo que te prestó y te quedas con el extra también de adoración. O sea, metafísica trabaja con los rayos porque son modos de desarrollar habilidades, dones, conciencias, aceleradamente. Metafísica no es para los lentos, metafísica es para quien quiera ponerse, como decimos en México, trucha, ¿cómo decimos? Pilas. Pilas, ¿cómo dijiste? Chingones. Chingones. ¿Eh? Busos caperuzos. Busos caperuzos, al tiro. Chipocludos. Y así, pues. Entonces, solamente por eso permanece en metafísica quien trabaja así. Metafísica es dinámica, metafísica no es lenta. Si no, si las cosas van lentas es porque tú tienes que hacerte más dinámico. Las cosas van de acuerdo a cómo tú eres, piensas y sientes. Entonces, es ahí donde tenemos que mover las cosas. A las personas que no se les mueven las cosas es porque están a la velocidad, del cangrejo. O sea, lentos y babosos, ¿verdad? Caracol. ¿Eh? Como el caracol es bien baboso, pues. Entonces, bueno, la clave de todo esto y para que todo esto funcione es estar atento en Dios, en tu conciencia divina. Tu conciencia divina es tu yo soy, es Dios dentro de ti. Muy importante es que todo lo que tú te pones atento, eso crece. En este caso, si tú piensas en tu presencia divina, por eso es importante que se la tatúen aquí. O sea, este, visualmente, ¿verdad? Que cuando cierren sus ojos la vean aquí. Porque eso lo que va a hacer es que ustedes tengan ese contacto. Ustedes no ocupen ningún recurso externo, pues. Entonces, ustedes contacten la presencia y ya ese contacto hace que ustedes estén en contacto con esa conciencia divina. La conciencia divina es lo que llamamos Dios. Cada uno de ustedes tiene una conciencia divina. Y cada quien tiene su contacto con Dios personalísimo. A pesar de que cada uno conocemos más o menos que es Dios, esa conciencia para ti es auténtica. Y esa conciencia te hace descender para tu vida todas sus cualidades. En este caso, el rayo rosa de la adoración. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, ayuda a los maestros y todo eso, esa ayuda, como acabas de describir con el formularzado de chamoel, la adoración que nos da, que nos presta, todo eso a través de la conciencia, ¿cierto? Es decir, viene porque somos conscientes de ello. Y no al contrario, que alguien dice, le voy a pedir para que me dé conmigo. Exacto, qué buena pregunta. Dice Anilu que si todo lo que nosotros invocamos, cuando invocamos a seres cósmicos o a seres de luz, viene a nuestra conciencia y que entonces sería un error nosotros pedir para que nos den ellos. ellos nos dan para que nosotros utilicemos, hagamos, manifestemos, ¿me entienden? Por eso llega la conciencia. Muy interesante esto. Todos los seres tenemos presencia yo soy. Saint Germain tiene su propia presencia yo soy. El arcángel chamoel tiene su propia presencia yo soy. Entonces, esa es una cosa individualísima, por eso se llama la monada, es nuestra individualización divina. Y es tuya, y es tu contacto divino, y es tu propia presencia yo soy. Lo que pasa es que cuando tú invocas algo, entonces viene, por ejemplo, del arcángel chamoel y entra justamente eso a tu conciencia. La conciencia es este punto del centro. Y a través de esa conciencia el arcángel chamoel te da llama de adoración, pero si tú tienes llama de adoración también eso desciende y a ti se te da entonces dos unidades de adoración, una tuya y una del arcángel chamoel. Supongamos que con esa adoración la traes a tu mundo, precipitas, la manifiestas en este mundo para algo mejor, se te duplica y entonces ya tú tienes cuatro unidades de adoración, cuatro talentos de adoración. Como uno no era tuyo, tú se lo devuelves al arcángel chamoel. Si agradeces, viene otro sistema que hace que eso se quede y se siga incrementando, incrementando, incrementando dentro de tu conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Un agradecimiento es un reconocimiento de lo que tienes, de lo que está en tu vida. Y eso, cuando lo reconoces, se cohesiona y se va incrementando, incrementando, incrementando. Entonces, estar atento en Dios incrementa la conciencia de Dios en tu vida. Todo aumenta por medio de la atención. Cuantas más personas tengan su atención puesta en Dios, mayor será el magnetismo. O sea, eso es justamente lo que atrae más y más, más almas se alinean con la divinidad. Y eso está pasando de un modo muy tremendo. Nosotros estamos aquí magnetizando a Dios. Estamos atentos de Dios, magnetizando, magnetizando. Dios, 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 Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? A pesar de que las personas están por allí, pasando por la calle y demás, esa conciencia les llega a ellos y ellos también empiezan a ver más luz y empiezan a conectarse más con esta conciencia. Una persona que está atenta de su huerto, de su jardín, le pone atención, interés, por eso trabaja en él, lo incrementa, se va expandiendo. ¿Verdad? Y eso crece, y eso prospera. Y aquí viene otro de los símbolos de la alquimia, ¿verdad? Ustedes conocen esta estrella. La famosa estrella de David, de Israel, del trabajo divino. Esta estrella representa al ser humano en contacto con lo divino. Básicamente, ustedes lo que van a ver son dos triángulos, un triángulo ascendente y un triángulo descendente. Cuando ustedes piensan en Dios, son el triángulo ascendente. Cuando ustedes, y una vez que ustedes piensan en Dios, Dios se manifiesta, viene una energía descendente, digamoslo así, tú piensas en Dios, es la energía ascendente y cuando esa energía desciende, es que se produce. Por eso ustedes ven aquí el punto donde se precipitaría algo. ¿Me entienden? Entonces aquí estaríamos en contacto con Dios y aquí se estaría precipitando esa energía. Eso es justamente también la estrella de Victory, con la cual tenemos que trabajar consistentemente, que es justamente la conexión con lo superior y en este caso el descenso. Pero Victory, ustedes están viendo que tiene los siete rayos. tiene su conciencia divina, viene en alto, pero al mismo tiempo trabaja con la conciencia de los siete rayos y es para que tú te vuelvas victorioso, poderoso, inteligente, amorosos, con pureza, con salud, con provisión, con transmutación. O sea, Victory es el logro victorioso, es cuando ya eso que tú conectaste con Dios ya se manifestó acá victoriosamente, ya triunfaste, ya lograste ese ascenso, ya lograste esa curación, ya lograste ese amor o enderezar los asuntos de tu hogar, ¿me entienden? Entonces, es el trabajo que nos corresponde acá. Dos personas se juntan y pronto ya tienen un grupo, de hecho es así, ¿verdad? Aquí está una amiga que se llama Anilú Flores, por si la quieren conocer la buscan, pero esa amiga, ¿qué pasó? Pues empezó un grupo de metafísica y entonces dice, era yo, mi apá y la chona, ¿verdad? Dice, era yo y estaba aquí y era yo y otra persona y otra persona y de pronto, eso trabaja también de modo, cuando es el momento, este, Anilú dice, pues, vente a dar una charla de metafísica a Quebec, en Canadá, que es donde ella tiene su grupo. Yo dije, pues sí, pues voy, ¿me entiendes? Yo dije, pues yo voy a dar metafísica donde, yo lo que más feliz me hace, es la forma que he escogido de servicio y yo voy a donde me pidan que haya metafísica, que haya dos, dos personas al menos y Anilú me dijo, somos yo y otra persona y dije, voy, pues vamos a hablar de Dios, pues algo pasó, ¿verdad? que con el llamado, o sea, con el llamado metafísico, acudieron estudiantes desde todas diversas latitudes de allí de Canadá y el grupo era como de 20, ¿verdad? ¿y de dónde salieron? ¿quién las, quién les llamó? ¿de dónde fue? Dios, es la ley del magnetismo, pues, la ley de la cohesión, que justamente las personas son atraídas aquí y allá por la atención y el amor. Entonces, ¿qué necesitas para tener tu grupo de metafísica? Uno más. Tú y la chona. Tú y otra persona. Y ya tienes grupo de metafísica. Eso es muy interesante porque así es como funciona todo. En realidad es así. No hay otra cuestión. Ya son cinco, gracias padre, ¿verdad? Entonces, más los invisibles, ahí están, ¿verdad? La llama de la adoración es un canal a través de la cual la conciencia del Todopoderoso puede fluir hacia la Tierra. O sea, Dios usa esa llama rosa para hacer descender su conciencia. Efectivamente. Entonces, por eso dice Emmet Fox que es tan importante la llave de oro en realidad soluciona a las cosas. La llave de oro es dejar de pensar en el problema y pensar en Dios, 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 Dios. Tú te dejas de pensar en la situación económica. Dios, 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 Dios. ¿Qué pasa? Tú estás mandándole señal, te estás haciendo tus tirones a la conciencia divina y cuando te quedas en paz después de ese tratamiento viene justamente Dios entra a tu mundo, Dios entra a tu vida, Dios entra a solucionar todo eso. Entonces, podemos decretar este sentimiento, vamos a empezar a pedirle ayuda al arcángel Chamuel y podemos decir, yo soy recibiendo el sentimiento de la llama de la adoración en su corazón del fuego rosa. y visualiza cómo te vas a un corazón de fuego rosa y el corazón de fuego rosa se enciende en tu interior también. Gracias, Padre. Y viene este desafío, ¿verdad, de alquimia? Hacer flamear la llama de la adoración del arcángel Chamuel a través de cada condición en sus vidas. Todo, cada condición, pequeñita, grande, mediana, cerca, lejos, aquí, allá o del más allá. Vamos a trabajar algunos ejercicios pero ya ustedes lo trasladan a todo lo que ustedes quieran. Vamos a trabajar la alquimia para duplicar su suministro. El arcángel Chamuel pide que saquemos las carteras, los billetes, rápido, saca unos billetes de por ahí donde tengas. Denles billetes a estas niñas, por favor, para que hagan su tratamiento. entonces, vamos a visualizar justamente este tratamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, toma tu cartera, toma tu dinero y visualiza esta fórmula como la llama de la adoración interpenetra esos elementos de tu provisión y podemos pensar y sentir esa llama rosa. Recuerden, hay que relajar el cuerpo, hay que sentir la bondad, hay que sentir el bien y podemos decretar yo soy la llama de la adoración flameando a través de este dinero y cartera. La bendigo, la amplifico y la aumento para que se produzcan resultados visible y tangible. Llama de la adoración desciende, llama de la adoración expande, llama de la adoración comanda, llama de la adoración yo soy. Gracias Padre. Y así se lo haces a tu tratamiento a tu cartera a diario. Ves como la llama de la adoración la interpenetra, los billetes le llena, tu cuenta bancaria, si te pones allí, todo lo que tú ocupes. Ahora, vamos a hacer este desafío de alquimia para duplicar nuestro entusiasmo. ¿Quieren? Sí. Podemos decretarlo así como vienen. Yo soy la llama de la adoración flameando a través de mi cuerpo físico, vital, emocional y mental. La bendigo, la amplifico y la aumento para que se produzcan resultados visibles y tangibles. Ahora, visualízate en esa llama de la adoración con gran felicidad, entusiasmo, sintiendo todo el bien. Gracias Padre. Gracias Padre. Ahora alquimia para duplicar su capacidad y deseo de servir, para que se expanda su servicio, su trabajo, todo lo que ustedes hagan, que lo hagan con esa energía. Podemos decir, yo soy la llama de la adoración, flameando a través de este servicio y de todo el trabajo que hago en este negocio. La bendigo, la amplifico y la aumento para que se produzcan resultados visibles y tangibles. Gracias Padre. Y alquimia para triplicar tus actividades. Podemos decir, yo soy la llama de la adoración, flameando a través de mí en todas mis actividades. La bendigo, amplifico y aumento para que se produzcan resultados visibles y tangibles. Gracias Padre. Así está, ¿verdad? para tu grupo de metafísica. Yo soy la llama de la adoración, flameando a través de mí y grupo en todas mis actividades. La bendigo, amplifico y aumento para que se produzcan resultados visibles y tangibles. Gracias Padre. Muy importante pedir que sea visible y tangible. Acuérdense, la precipitación requiere manifestación. La eterialización es que todo se devuelve a la causa, pero siempre, siempre, siempre hay que decretar que los decretos se cumplen y se manifiestan. Porque hay muchas personas que decretan pero no decretan ver los decretos. Entonces están cumpliendo por allá pero ya están distraídos. Entonces tienen que ser visibles y tangibles todo esto. Para cerrar la actividad del día de hoy podemos hacer esta invocación al Arcángel Chamuel si les parece bien. ¿Si les parece bien? ¡Sí! Muy bien. Son dos invocaciones. Vamos. Amada presencia de Dios yo soy el mío Amado Arcángel Chamuel mantén tu llama rosa de la adoración flameando a través de mi dinero y de mi suministro. duplícale triplícalo y libérame financieramente ahora mismo. Amado yo soy Amado yo soy Amado yo soy Lo decreto ahora Lo decreto ahora Lo decreto ahora por todo el poder cósmico del Arcángel Chamuel Por todo el poder cósmico del Arcángel Chamuel Por todo el poder cósmico del Arcángel Chamuel Yo acepto que esto está cumplido y manifestado ahora mismo Yo acepto que esto está cumplido y manifestado ahora mismo Yo acepto que esto está cumplido y manifestado ahora mismo Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy Amado Arcángel Chamuel flamea, flamea, flamea tu llama rosa de la adoración A través de mis cuatro vehículos inferiores mi dinero y mi provisión económica multiplica el dinero en mis manos en mis manos y liderame financieramente ahora de acuerdo con el plan divino para que pueda servir bendecir y consolar a todos aquellos con quienes entre en contacto yo acepto que este decreto esté cumplido por el más sagrado nombre de Dios que yo soy gracias padre pues bien esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy dudas si las hay todo clarito pues con esto cerramos esta actividad desde Ciudad de México ¿qué es lo que se llama? 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 ¿qué es lo que se llama?